Muy buenas a todos, aquí Ganico comentando y bueno continuamos chicos un día más en Hybride Allí en el día de hoy estamos con un montón de suscriptores aquí, súper guapísimos Muchísimas gracias a todos los que habéis entrado Madre mía, no sé, o sea, ni mía para leer los nombres porque son un montón Así que chicos que vamos a intentar escapar súper mega ultra rápido de la cárcel Bueno pues intentar sobre todo el tema de, bueno pues robar algo ¿El qué robaremos? Pues lo vamos a ver ahora Les he dicho que se porten bien porque estaban un poco alborotados Espero que lo hagan porque si no al final chicos voy a tener que cada vez que entre a jugar Pues poner solamente para que no puedan entrar su o lo que sea porque es que si no es imposible O sea, ya he intentado grabar varias partidas y no me dejan, o sea, no me dejan Se chocan con mi coche, me buguean o se hacen policía más directamente por mí Me es imposible O sea, por eso digo que voy a intentarlo Sobre todo voy a intentar, a ver si se puede, dejando el abierto y demás Y vámonos, vamos, ¿sabes? Lo primero de todo sería el tema de coger algo de arma, lo que sea, vamos a coger por la escopetita Y luego nos vamos a ir a, pues, joyería, museo, lo de siempre Del museo creo que me quedaría por robar el diamanto, o sea, la esmeralda, creo O lo del faraón, no lo sé La verdad que no tengo, no tengo ni idea Ni idea, ni idea, ni idea, ni idea Pero bueno, lo veremos O sea, ponémoslo en los comentarios, chicos Y ya siempre vamos a ver, me voy entrando A ver, a ver, a ver, a ver, a ver Venimos para acá Vamos a equiparnos Nos equipamos Esto por aquí Esto por acá Y ya sé que sí, chicos Que nos vamos A ver Y me hace casi que ponéis ¿Dónde vamos? O ¿Dónde está Gani? Si sabéis que siempre más o menos hago lo mismo O sea, vengo, me equipo Y luego de aquí, pues, voy a A los demás sitios O sea, buscando un poquito Me encontráis Lo que pasa es que es más fácil que os lo digan Y así que la policía también se entere Pero bueno Vamos a ver Por cierto, la pelota no está por aquí, ¿no? No, no está por aquí la pelota Mmm, qué pena Qué pena Tengo ganas de lo de la pelota No sé si todavía estará o no estará Pero tengo ganas de De meter la pelota en 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 lo que sería el La portería Vamos Pero no lo digas, compañeros En serio Mmm Chicos No digáis Dónde estoy O dónde no estoy Porque si no Va a venir la policía Pero venga, vale Vamos a perdonárselo Digamos que es nuevo Y no lo sabe No pasa nada Venimos para acá Ya me ha parecido escuchar Eh El cáncer de la policía Vale Activa el otro compañero Eh, la policía Lo, 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 lo Levántate, levántate, levántate Levántate, levántate ¿Ha pillado? Vamos que ha pillado Vamos que ha pillado Vale, chicos Uff Vale, pues voy a intentar Lo que sería Grabar el diamante este Ahí estamos Grabamos el Ay, dos de quince O sea, dos de cinco Madre mía, de quince Le he sido Vale, dos de quince De cinco O chico de quince Con esto tendríamos Tres Cuatro Y Cinco Perfecto Vale, vale, vale Vale, vale, vale Hay que intentar Eh, desactivar Desactivar La alarma Vamos a ver si la desactivo yo Este Por a... Ay, no, no, no Este por acá Este por acá Y Este Para acá Perfecto Venga, hay que desactivarla Compañero Quiero desactivar solamente Esto por aquí Perfecto, chicos El atraco a los museos Más rápido del mundo ¿Puede ser este? Casi, casi Que es este Increíble Vale, nos vamos Cinco de cinco Y Voy a coger Voy a coger Descapotarle Vete, 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 vete Vete O sea Lo increíble Como se ha montado Increíble En plan ninja Así se ha montado Lo acabo de flipar en colores Venga Hoy vamos Vamos a intentar robar Pues si podemos Dos veces el museo Dos veces el museo El tren La joyería Todo, 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 todo Venga Nos vamos con Israel Muy bien Vámonos Vamos, chicos Moraría O sea A ver, por un lado Moraría Por otro lado Que pudieran tener A radio Los coches Sé que nos molaría Vale, hay un poli De camper ¿En serio? A ver, a ver ¿Dónde hay un poli? Efectivo y wonder Hay un poli Campeando Lol Lol Que camper Que camper Que camper Que camper O sea Pero bueno No pasa nada Porque yo vengo por acá No sé si esto ya se puede Ay Digo, a ver si se puede Vamos Que se puede Vamos, chicos Subir O sea Vamos No sé si lo he conseguido yo Al entrar por arriba O qué Pero bueno Lo que me vale Es que puedo coger Puedo coger Los 4.000 Y ahora hay que ganar Dos policías No, en serio Que panda de camper O sea Que pandas De camper Son horribles Uf Y no hay uno Y Y Y Y Y Y O sea Y es que No hay uno Hay dos encima Ahí estamos Vale Tenemos tarjeta No Uy Casi lo salvo Casi lo salvo Vale Aquí, aquí otra O sea En serio Que los policías Puedan entrar aquí Me parece super mal Deberían morir O Igual que nosotros Los criminales Podemos salir De la comisaría Por términos legales Que la policía Tampoco Eh Pueda O sea La policía nos invade En la zona criminal Vamos Venga Que pillo Que pillo Que pillo Que pillo Ahí estamos Vale Me ha dado más Pero bueno Me da igual Ahí Perfecto Vámonos Vale Tenemos tarjeta Lo siguiente sería Ir a robar Bueno pues El banco Quien se monta Nos vamos O sea Vamos a tunear El coche Y de aquí Nos vamos al banco Directamente Ahí Y a tunearlo Perfecto Ahora Si Si Que si Vamos a coger También Las rosquillas De camino Sabéis Cogemos Las rosquillas Más bien Es que este coche Incluso marcha atrás Es super rápido Ahí estamos Bloquemos el coche Para que nos lo quiten Cogemos Las rosquillas Intentamos A ver si podemos Robar algo A ver A ver A ver Si podemos Robar algo Dime que si Dime 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 Venga 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 Y Pam Vámonos 250 chicos Que hemos robado Vámonos Compañeros Que nos vamos Ay claro Ya Ahí estamos Que el pobre No se puede montar Y ahora chicos Del tirón Al banco O sea Al banco A robar Todo 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 Vamos Vamos Venga 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 Es increíble Que nos mueve Es increíble O sea Yo no quiero saber Cómo es el coche De medio millón Pero si Este accidente rápido El de medio millón Tiene que ser Wow Tengo un montón De ganas En verdad De Tengo un montón De ganas De comprármelo Por eso mismo Para saber Cómo es Venga Pasa Pasa Que nos vamos A robar El banquito Dinerito Que me llevo Yo Aquí estamos Venga Ahí Están preguntando Mucho por mí Pero o sea No puedo hacer otra cosa No puedo hacer otra cosa O sea Si me pongo a esperar Todo el mundo No hacemos nada Chicos ¿Hay policía? De momento Hay policía ¿Sabéis? O sea Por eso no puedo ir Con todo Miro Sí 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 Lo Increíble Nos han detenido Increíble O sea Guau Impresionante ¿Veis? Por eso chicos No podéis decir Dónde estoy O dónde no estoy Porque si no Me es imposible Robar tranquilo O sea Me Mándanos cajitas Creo Sí Mándanos cajitas Muchísimas gracias A los que me habéis De una cajita Muchísimas Muchísimas gracias Porque es que Si no nunca vamos A llegar al coche De medio millón Por aquí Omitir Y azul Bueno Mísimas Pues muchísimas gracias A todos Pero bueno Lo vamos a ir dejando Por aquí Espero que os haya gustado Un montón Si os ha gustado La gracia Que traéis Con muchísimo Muchísimo Like No os olvidéis De suscribiros Y nos vemos En el siguiente Vídeo Hasta pronto Vídeo